No te pierdas. No te contesté porque dije, ¿qué le pasa? Enfrentete, me tenía. Y estás acá, en la que ha quedado, que es de 1800, será el techo también original. Y en el piso, mirá. Así que las personas que venían a escuchar lo lejos que dijeron, buscándola. Bueno, nos estamos ya despidiendo, saliendo de la casa 1800. La verdad es que no dan ganas de retirarse de acá. ¿Qué tipo de hojas es que resueno yo? Estoy resonando. Café 1800. Ah, mirá. Me acuerdo del primer carro que se hizo. ¿Te acuerdas? En Alemania lo hicieron el primer carro. Sí. Y toda esta parte nos entramos porque es reservada para los huéspedes. Aquí están todas las, las, ¿cómo se llama? Habitaciones. Bueno, amigos, amigos y amigas, es todo por esto. Ah, no, ya me había despedido. Ah, pues ya nos vamos. Ya me había despedido. Ah, I guess. Ya, ya me hemos estado. Ya, ya nos vamos. Si, cuando tenes de.